Bueno, yo conté hoy a la mañana que tuve un tremendo, un tremendo inicio a la adultez con problemas de adicciones, en donde mis viejos me ayudaron mucho, sobre todo me ayudaron mucho a que no me tocaran el timbre en Mercedes, no juntarme con cierta gente. Y un día mi mamá me hizo el favor de contactar con mi abuelo materno, mi temible abuelo Marcos, un tipo muy forro, muy hijo de puta, pero que tenía una casa muy linda en San Isidro, que para mí era un refugio, yo tenía que irme de Mercedes, 22 años tenía, yo era un flamante, flamante es cocainómano, y no tenía dónde caerme muerto, así que levanté el teléfono y le pedí a mi abuelo que me aceptara como huésped en su casa de San Isidro, y obviamente me dijo que no, que ni en pedo mi abuelo, en ese momento no me podía ni ver, yo había sido su primer nieto, había depositado todas las esperanzas en mí, y yo ya a los 12, 13 años empecé a no ir a visitarlo, y después se empezó a enterar de mí por rumores, que es la peor manera de enterarse de la vida de un nieto, ahora está flácora, está gorda, hace droga, ahora desapareció, no sabemos dónde está, él conocía la síntesis de mi juventud, y yo insistí, y le digo, abuelo necesito salir en Mercedes, y me volvió a decir que no, y al tercer día me llamó él por teléfono, y me dijo, Hernán, vas a venir a esta casa pero con mis reglas, no quiero enfermarme por tu culpa más de lo que ya estoy. Para mí empezaban 12 meses alucinantes, en los que acabaría convertido sin vueltas en un escritor, cosa que todavía no era, y para don Marcos empezaba el último gran disgusto de su vida. Cuando llegué me puso unas reglas muy crueles, yo tenía que escribir 6 horas al día, tenía que fumar solamente en el patio y darle dos vueltas al hipódromo de San Isidro todas las mañanas, pero yo vine a Buenos Aires a buscar trabajo, abuelo, a salirme, no señor, tu trabajo es escribir, adelgazar y dejar el vicio, me decía, pero sobre todo escribir, Hernán, si haces esas tres cosas bien plata no te va a faltar. Yo sufrí un montón ese año, para mí escribir era una fiesta a la que entraba y salía cuando se me antojaba, yo le decía a mis amigos y a mi familia de Mercedes, soy escritor, no me rompan los huevos, pero no, yo tenía un don y no me sacrificaba por eso. Si quería tomar marcas no escribía y si quería escribir, escribía un poco, pero le hacía creer a todos que era escritor. Don Marcos me puso una máquina de escribir en el galpón de las herramientas, en el primer piso de su casa, y me dejaba dormir en la cocina, ni siquiera en una habitación. Durante el día él contaba cuántas veces yo dejaba de teclear para fumar. A la noche cerraba con candado para que no pudiera escaparme de su casa. Pero yo no escribía, yo estaba enojadísimo con mi abuelo. Tecleaba en la máquina palabras sueltas para que él creyera que yo estaba escribiendo un cuento y después dejaba a la vista mis cuentos viejos. Los cuentos mercedinos, los que había escrito antes, tal vez no los conocía. Él nunca descubrió que yo no escribía en su casa, pero descubrió algo peor. Leyó los cuentos viejos y supo inmediatamente que yo era un escritor mediocre. Cada noche mientras yo dormía, él revisaba la carpeta de mis cuentos viejos y me los destrozaba. Usaba un lápiz rojo de carpintero y ponía innecesario y me tachaba un párrafo. Inmoral y me redoblaba. Asqueroso. Algunas veces, muy pocas veces, una palabra de aliento. Esta frase no está mal. Pero era una entre cada 50 páginas. Yo odiaba esas críticas. Lo que más me molestaba era que por primera vez alguien me estaba discutiendo el oficio. Y lo más alucinante es que en vez de rebelarme, me puse a escribir de nuevo cuentos nuevos. Para incentivarme a mí, no. Para que él supiera que yo podía escribir peor que eso. Con bronca escribía mucho más inmorales los cuentos que los anteriores. Pero esta vez yo no escribía para alardear de ser escritor, como había hecho con mis amigos y con mi familia en Mercedes cuando era más chico. Sino para responderle a mi abuelo. Y él a la noche los leía a los cuentos nuevos y de vuelta. Innecesario. Inmoral. Espantoso. Nunca le gustó ninguno de los cuentos que yo escribía en esa época. Pero a los seis meses de vivir con él, yo escribía desde que salía el sol hasta que me iba al hipódromo a caminar. Fue un año larguísimo del que seguramente todavía me quedan traumas. En ese año escribí una novela entera, doce cuentos, y perdí diez kilos. Una tarde fui a comprar cigarros y cuando volví, mi abuelo me esperaba en el patio. Estaba muy preocupado de que no se lo notara ansioso. Y me preguntó, tenía el teléfono en la mano, el inalámbrico. ¿Vos mandaste un cuento a un concurso en Francia? Me dijo. Yo dije que sí con el corazón en la boca porque sabía lo que estaba pasando. Y entonces mi abuelo señaló el teléfono y me dijo, llamaron, que ganaste no sé qué, no se entendía. Y se fue a dormir la siesta enojadísimo. Y era verdad, me habían dado un premio en Francia. Mi abuelo me preguntó después, ¿qué cuento era? El hermano que le hacía la página hermana, abuelo, se me mandé. Y se puso más enojado todavía. Y era muchísima plata. Con esa plata pagué el depósito para mi casa en Belgrano y me fui a vivir solo. Me compré un colchón con resortes bicónicos y mi primer teléfono celular, viejísimo y pesado. Y a ese celular llamó Chichita para avisarme que mi abuelo se había muerto un año y medio después. Ahora pasaron un montón de años de eso, más de 30 años. Y ahora me levanto temprano, todos los días me levanto temprano. Ahora ya no fumo, hace 10 años que no fumo. A la mañana camino por San Antonio de Areco, respiro el aire. Ahora no tengo vicios. Y a veces, muy pocas veces pienso en él, en mi abuelo. Absolutamente todos los consejos literarios que me dio ese año que viví con él fueron una mierda. No sabía nada de literatura, mi abuelo. Pero aprendí una cosa el año que estuve con él. Aprendí que cuando un enemigo te dice, esta frase no está mal. Es muchísimo mejor, pero mucho mejor, a que cuando un amigo te dice, genial, como siempre. Abuelo Marcos. Escuchame una cosa. Me emocionó, no sé por qué. Sí, a mí también. Yo no lo había escuchado nunca. Yo sé por qué. Creo, es ni idea, no me voy a... Me re emocionó, me pareció espectacular. Creo que nunca lo escuchaste conociendo la previa. O sea, sabiendo por qué él había terminado realmente en la casa del abuelo Marcos. Parecía que era como una especie de, bueno, la vieja lo quería poner en vereda, entonces lo mandó con el nazi. Y esta es la primera vez que lo escuchaste diciendo como, che, en realidad es todo este... Yo venía de una. Todo esto es un acto de amor. O sea, toda esta tortura, esta colimba que lo sometieron fue un acto de amor. No tengo idea por qué uno no tiene claro. Pero hay algo que también es un reconocimiento a este tipo, que no te soportaba. Y que tuvo todo un año tratando de arreglar lo... Y estuvo, ¿eh? Y sabía por qué lo hacía. Y lo hizo, ¿eh? Y sabía por qué lo hacía. Sabía que era disciplina absoluta lo que me faltaba. Lo sabía. Y era un genio de la disciplina, el hijo de puta. Y vos, porque no lo... O es tu manera de valorarlo. Obviamente. Con este y con otros en donde también... Hay un libro entero que se llama Los consejos de mi abuelo Facho. Claro, porque yo había escuchado otro cuento que habías contado. Y este no. Y ahí, en ese libro, Los consejos de mi abuelo Facho, están todas las cosas que yo escribía para pelearme con él y que se las he dejado para que las leyera. Hay un montón. En ese libro hay cosas que me gustan mucho. Algún día le de cositas. ¿Podés recordarlo con ternura o con boca? Sí, no, no, no. Con mucha ternura. Bien. Y era muy hijo de puta, ¿eh? O sea, fajaba a mi abuela, a sus hijos. Claro. Era un tipo muy violento, muy, muy violento. Sin embargo, tenía como esos signos de lucidez. Cuando vos necesitabas disciplina, era el mejor. Cuando vos necesitabas eso. ¿Volviste a dar la vuelta al hipódromo? Nunca más. Cinco kilómetros. Si dabas dos, diez kilómetros por la hora. Eran diez kilómetros caminando y los terminé haciendo trotando la primera. La primera trotando terminé así. Cinco kilómetros trotando. ¿Lloraste cuando se murió? No. No, no, no. Yo todavía lo odiaba cuando se murió. Todavía no tenía este diario del lunes. Bien. Eso pasa cuando sos grande, que empezás a iluminar distinto el pasado. ¿No? Nos pasa. Cerremos con esa frase, iluminar el pasado. Gracias, Hernán. Gracias, chicos. Chau. Te voy. ¡Gracias!